en este vídeo vamos a ver algunos de los controles que tiene el editor descartes js aquí hemos abierto el editor vamos a abrir el editor de configuraciones la escena la vamos a ajustar a 600 x 400 solo por tenerla digamos más cómoda para el trabajo que vamos a hacer veamos en primer lugar vamos a guardar este archivo lo vamos a guardar en una carpeta aquí en la carpeta prácticas 4 lo vamos a llamar controles o index como ustedes lo deseen es muy bien aquí tenemos nuestra escena y en el selector control es el primer control que vamos a seleccionar es este primero que aparece acá recuerden que hay una serie de controles por defecto nos aparece el control pulsador desde este control lo vamos a llamar el control a vamos a agregarlo le decimos aplicar pero antes de ello vamos a decirle que se va a encontrar en el interior de la escena un primer cambio aquí cuando aparezca el nombre que diga igual vamos a a ponerlo a 10 píxeles al lado derecho y 10 píxeles abajo recuerden que cuando esta expresión aparece es porque las primeras los primeros dos números son las coordenadas son coordenadas absolutas que se miden desde la esquina superior izquierda de la escena y las entre los segundos números son las dimensiones del control o sea que va a tener un ancho de 150 y una altura de 40 píxeles es aquí nos aparece el control que inicialmente está con un valor cero vamos a decirle que el valor inicial es 1 y podríamos ponerle un máximo o un mínimo por ahora dejémoslo así y ese es nuestro control vamos a cambiar el color del espacio para que veamos algo adicional de control vamos a escoger por ejemplo un color magenta un poco más claro ustedes escogen el color que desean y aquí tenemos el espacio que es un espacio que no está fijo lo podemos fijar ahora vamos al control para que pusimos el color para ver que también podemos utilizar etiquetas el color de la etiqueta podríamos decirle que también es un magenta podríamos poner ese magenta tal como está acá y obviamente pues la etiqueta aparecería como parte del fondo pero no vamos a hacer eso simplemente para ver cómo quedaría el control está así podríamos cambiar el color del texto de la etiqueta vamos a ponerlo blanco y el tamaño de ese texto que aquí está en puntos vamos a ponerle 22 muy bien aquí tenemos el control dejémoslo con un solo decimal y vamos a agregar un control adicional o sea este mismo control con las mismas características que está acá lo vamos a replicar o a clonar con la tecla asterisco vamos a llamar b clonar aquí b igual y como el anterior estaba a 10 píxeles a la izquierda y tenía un ancho de 150 debemos poner el otro 160 píxeles después y para dejar un espacio digamos ciento detento aquí está muy bien están los dos controles a b y vamos a hacer un gráfico en gráficos por ahora hemos utilizado mucho el gráfico texto vamos a utilizar un gráfico tipo ecuación aprovechando que está el plano cartesiano acá y para todos recuerden la ecuación de la línea recta y igual a x como a multiplica x es necesario poner este asterisco de multiplicación más b y le podríamos poner un colorcito por ejemplo un rojo y ahí nos aparece la gráfico la a recuerden que la pendiente si yo la aumento pues se va inclinando verticalmente y si la disminuyo pues lo hace hacia una línea horizontal si fuera cero y lo mismo b es la intersección con el eje y entonces vemos que aquí se ve si alguien no lo ve puede cambiar el ancho de la línea obviamente para los matemáticos esto es algo horrible pero bueno dejémoslo así entonces aquí tenemos el control tipo como veíamos acá pulsador vamos a agregar otro control es un control de todos los que están acá luego en otro vídeo veremos los de audio digamos control tipo barra y lo vamos a llamar e ahorita vamos a ver por qué agregar como es una barra lo vamos a poner no aquí al lado derecho sino un poco más abajo podríamos decir como estos controles están a 10 píxeles y tienen una altura de 40 o sea 50 píxeles después en el interior y con un espaciamiento adicional ahí tenemos el control tipo barra nos faltó desplazarlo a la derecha unos 10 y podemos hacer lo mismo con los colores de la etiqueta simplemente le digo aquí copiar el color copiar el color de uno de los controles anteriores y le decimos aquí pegar también podemos decirle que utilice 22 píxeles para el tamaño de la letra en etiqueta y color blanco como lo hicimos anteriormente le decimos aplicar incluso podríamos ampliar un poquitico más el ancho pongámosle 200 y observemos cómo nos está quedando el control alguien dirá bueno es que está estorbando bastante la gráfica entonces observen el truquito vamos a invertir que el ancho sea 40 y la altura sea 200 entonces ya nos quedaría un control en este sentido igual vamos a poner un mínimo de 0 para ese control dejémoslo ahí en ese mínimo y con un valor de 1 y vamos a decirle que van a ser números enteros o sea que el incremento va a ser de 1 en 1 hasta un máximo pongámosle de 4 también enseguida van a ver por qué entonces los valores van a ir desde 1 o de 0 a 4 a que no los ve entonces le damos clic a esta etiqueta visible y aquí se ve y sin decimales entonces aquí tenemos el control e y observé cómo varía de 0 a 4 y eso para qué porque vamos a hacer este truquito le vamos a decir que no va a ser una ecuación lineal sino que va a estar elevado a la e entonces lo que tenemos es y igual a ax a la e más b y eso para qué sirve entonces si fuera 1 lo que tenemos es la función lineal si tuviera 0 pues tenemos una línea horizontal que si tuviera 0 pues x a la 0 es 1 y simplemente y sería igual a a más b o sea 1 más 1 2 y nos da una línea horizontal con corte en el eje y en 2 tal como vaya variando acá o si voy reduciendo aquí tendría esos valores ahora y si fuera 1 nos daría y igual a a por x a la 1 que es x o sea ya x más b que es la ecuación de la línea recta miremos lo acá y puedo hacer lo mismo que hicimos al inicio y si es 2 pues es una ecuación cuadrática vamos a cambiar el valor de intercesión con el eje y es una ecuación cuadrática la puedo ampliar su curvatura o reducirla cambiando el valor de a interesante y si fuera 3 una ecuación cúbica tal como la vemos acá subamos esta parte podemos variar el valor de a y observemos como cambia la función cúbica y si fuera 4 es una b cuadrática entonces es lo interesante de manejar estos dos controles entonces el control que llamamos pulsador que me permite cambiar los valores acá o incluso lo puedo cambiar acá puedo decirle que esto es 2 o puedo cambiarlo en esta expresión en el control tipo barra cuál es la diferencia del control tipo barra con el de pulsador pues en esencia ninguna simplemente es porque aquí nos aparece la posibilidad de arrastrar la barra y aquí el pulsador con estas flechitas azules y rojas cambiar los valores y en los pulsadores como vemos acá adicionalmente por ejemplo para el caso de B puedo cambiar la posición de los botones aquí lo tenemos de vertical izquierda 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 a derecha o vertical de izquierda a derecha derecha a izquierda eso que significa que nos va a poner las barritas no en el medio de la etiqueta y el cuadro de texto sino a la derecha o lo puedo poner horizontal vamos a ver qué pasa ya las barritas se pusieron o las flechitas se pusieron horizontales horizontales en los extremos a ver qué ocurre entonces me va cambiando o sea son modelos de del pulsador que cada cual puede usar a su gusto entonces esa es una aplicación de los controles tipo pulsador y tipo barra incluso podríamos agregar el texto podríamos decirle que nos ponga el texto de la ecuación entonces aquí vamos a colocar la expresión o a poner la expresión como detrás de una expresión matemática se recomienda utilizar el formato Cates que utiliza Descartes JS que se declara con esta barra inclinada a la izquierda del signo pesos y entre llaves escribimos la expresión como se trata de una ecuación entonces es la ecuación y igual a pero a como es un valor variable es una variable la cerramos entre corchetes x elevado elevado a la que aquí vamos a poner entre llaves a que valor lo vamos a elevar recordemos que es E también lo utilizamos en troces corchetes y más B B también entre corchetes muy bien lo he puesto aquí a 420 píxeles a la derecha y ya la expresión aparece acá este texto que se llama el texto simple utilizando formato Lattes tiene la ventaja que podemos configurarlo con todo lo que tenemos acá por ejemplo ponerle sombra entonces la ventaja que tiene el control en un texto simple que es este texto simple que incluso lo podemos ver acá lo podríamos incluso editar en este espacio de trabajo es que lo puedo configurar como lo hemos hecho con sombras como lo he resaltado acá por ejemplo una sombra de 5 a la derecha y 5 hacia abajo con un con un desenfoque pongámosle 10 o difuminando la sombra con 10 píxeles y obviamente con un color claro si escogimos una sombra negra le decimos aplicar y observemos igual podríamos aumentar el tamaño acá directamente y nos va apareciendo a medida que voy cambiando aquí los valores recordemos que esta E el control E lo tenemos con cero decimales sin embargo acá para el texto lo tenemos con un decimal para que nos aparezcan los valores de A y de B con un decimal entonces como hacerlo de una manera diferente para que aquí realmente no me aparezca 3.0 entonces sería utilizando texto enriquecido que es este entonces vamos a borrar lo que tenemos acá de la siguiente manera para que como aquí está en color blanco vamos a ponerlo en color negro el texto enriquecido me permite hacer lo siguiente escribir la expresión tal como está allí y igual a le decimos que es una expresión clic acá le doy doble clic el valor el valor va a ser A los decimales aquí los defino 1 luego pongo X elevado incluso antes de este elevado podemos seleccionar este botón que es de potencia entonces seleccionando este botón de potencia le pongo el valor que va a ser también otra expresión en este caso hago doble clic la expresión es E y ya los decimales le digo que es 0 continuamos acá en este cajoncito más el valor de B que también es otra expresión le hago doble clic le digo que es B y utiliza un decimal que es más cómodo que el anterior si porque puedo utilizar todos estos botones que están acá incluso puedo agregarle un botón especial o un carácter especial mejor de todos los que vemos acá estos son letras griegas expresiones de conjunción de dilución épsilon infinito o buscar una dentro de todas las que veo acá incluso aquí símbolos variados podemos poner una una manito como esta que vemos acá observe me quedó bien elegante incluso puedo cambiar el color a la manito ponerle un color azul por ejemplo y esa sola manito incrementar el tamaño decirle que va a ser 32 observen que me amplía el tamaño de la manito le digo aceptar y aplicar entonces observen que aquí ya para el caso de A me va apareciendo los decimales lo mismo para B y para la potencia solamente utilizo un decimal podemos correr un poco pongamos el 380 que son formas de utilizar textos con texto simple o texto enriquecido obviamente el texto enriquecido tiene mayores opciones y es más fácil de manejar la ventaja del texto simple es que puede utilizar todas estas opciones que hemos visto en videos anteriores bueno eso es todo por ahora en el próximo video veremos otros controles que tiene el editor de Descartes J.S. como los que se ven acá así que hasta pronto y y y y y